¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Me ahorán, aunos! ¡Tengo plata para darle! ¡Usted lo ha hecho con una familia! ¡Tengo una familia! ¡Un hogar! ¡Tengo una nieta! ¡Están esperando que pase una democlación! ¡Está en el hospital! ¡Mi mujer está con él! ¡Mi padre está pidiendo justicia! ¡Me está sentado adentro! ¡Lo tiene sentado! ¡No le dicen nada! ¿Para qué lo han hecho estos? ¡No me lo sentado! ¡No me lo sentado! ¡Así lo han hecho estos vivos! ¡Papá! ¡Para eso! El comisario sabe dónde viven los familiares de Julio. ¿Por qué no lo van a buscar? ¿Cómo no saben cómo pagar la comisita que lo hacen? Nosotros somos pobres y no tenemos plata para pagar. Gracias por ver el video.